Según la creencia religiosa, una persona es víctima de una posesión demoníaca, cuando un espíritu maligno tomaría el control del cuerpo de una persona. Los signos exteriores de la posesión son casi siempre los mismos. La individualidad se desvanece y surge una distinta, demoníaca, que dura más o menos tiempo, a modo de un ataque. Hoy te presentamos tres personas poseídas captadas en cámara. Un señor ha sido poseído y llevado con un sacerdote para practicarle un exorcismo. El padre da lectura a unos versículos de la Biblia mientras el hombre se retuerce y lo insulta. ¡Ay Dios, qué miedo! ¡Ay Dios, qué miedo! Un sacerdote en una ceremonia religiosa rocía a sus feligreses con agua bendita mientras sostiene una cruz de hierro. Pero entre la multitud un hombre resalta, niega y rehúye del agua bendita y sucede lo siguiente. ¡Ay Dios, qué miedo! ¡Ay Dios, qué miedo! ¡Qué parpadea, guacho! ¡Está re duro! ¡Lo que pasa es que el chabón no es parpadea! ¡No! ¡Joder! ¡Ahora tomar! ¡Suéltala! En Culiacán, Sinaloa, México, una mujer se comporta de una manera extraña. Los lugareños cuentan que acudió a una iglesia, pero el padre no la dejó pasar. Estos son algunos de los vídeos grabados. Deja de esta frontera ya, déjate de eso, chingada madre, déjate de eso, no estás chupando eso ya, ey, no estás chupando eso. Sofía, ¿quién es? Sofía, ya estás con Dios, ya no va a pasar nada. Sí, sí la corrió. Sofía, ¿ya estás con Dios? Ya no va a pasar nada. Gracias por ver el video.